Hola chicas, espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy feliz porque les estoy subiendo este video, la verdad es que las extraño a mi y bueno pues como les estoy comentando estoy muy ocupada pero bueno ya estoy aquí chicas y voy a estar subiendo video ya más seguido y bueno pues este video se trata de mi maquillaje que utilizo a diario, mi rutina, ya que pues como ven estoy muy ocupada y es algo muy fácil espero que les guste, suscríbanse y nos estamos viendo hasta el próximo video, las quiero, bye ¡Suscríbete! Chau! 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 Chau!